Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos a ver traído toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera su cuerpo conmigo, ¿se entiende? Más allá de hacer desear, ven aquí a mí, te loco Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese lupro ociado, el chorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese lupro ociado, el chorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilete a gol Maraba ¡Mara!